El municipio de Lima anunció que intervendrá la urbanización Manzanilla en el cercado para convertirla en una zona transitable y segura para todos los vecinos. Delincuencia, suciedad e informalidad. Así luce una de las zonas más peligrosas de la capital. Se trata de la urbanización Manzanilla. Asaltan, roban, matan, se matan entre ellos y eso ya no puede ser bien. Los vecinos se sienten desesperados, pues el caos, el desorden y la suciedad prima en esta antigua urbanización, donde hoy las drogas, el alcohol y las fiestas perturban la tranquilidad de quienes necesitan descansar. No podemos dormir los fines de semana, porque esto parece chacalón. Es una cosa que ya estamos desesperados acá y no sabemos qué hacer. Estas son las dos caras de la urbanización Manzanilla en la victoria. De un lado tenemos al comercio informal, mientras que del otro está la zona residencial. Estos edificios fueron construidos entre 1920 y 1940, durante un fenómeno que marcó mucho el rumbo del diseño urbanístico de Lima, las unidades vecinales. Manzanilla estuvo dentro de las siete primeras que se construyeron casi juntas en la capital y se trataba de un conjunto de edificios para la clase media. ¿Y en esos tiempos esta era una zona segura? Sí, en ese sí, al comienzo. Pero después ya... ¿Segura, limpia, ordenada? Ordenada, todo, como se dice, una urbanización. Pero ya fue cambiando poco a poco, ha ido cambiando con los nuevos propietarios, los nuevos inquilinos. Para 1950 la urbanización de Manzanilla ya había cambiado mucho y esta fotografía da fe de ello. La zona se volvió conocida por el comercio informal que allí se instauró y al que llamaron La Cachina, Tacora o simplemente Mercado de Manzanilla. La vía pública ha sido tomada por estos comerciantes que venden objetos de todo tipo, pero también de dudosa procedencia. Es entonces que la Municipalidad de Lima anunció a través de su página web la recuperación de esta zona, lo que incluiría desalojar a los ambulantes. Yo estoy de acuerdo que hagan eso para que nos formalicen. Para nosotros no hacer un pleito, ni haga desorre, nada. Si nos formalizan vamos a poder trabajar nosotros. Nosotros queremos un local que nos den para poder nosotros trabajar. Si es para pagar, estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque no tenemos un local propio, por eso estamos en la calle. Este operativo en la urbanización Manzanilla complementará los trabajos de recuperación de la Avenida Aviación.